Yo tengo una pregunta que va a ser de prensa, Patricia Berti, una periodista que me acaba de preguntar para los especialistas ya que están acá. Me parece una pregunta, dice, hay personas que se sobremedican, no con antibióticos, no con antiinflamatorios, pero dice, con vitamina B. Y muchos refuerzos del sistema inmune también. ¿Eso puede provocar una respuesta sobreinflamatoria? Están agotadas los vitamínicos en todas las farmacias. ¿En serio? Y vitamina C, por eso que... Pame, ¿dónde encuentro vitamina C? Porque no están. Es interesante eso, ¿eso podría hacer algún daño cuando uno sobreestimula el sistema inmune? A ver, hay cosas y cosas. Por el lado de la vitamina C, probablemente, si uno ingiere más de lo necesario, simplemente lo va a eliminar y no hay problema. Por el lado de la vitamina D, ¿qué tenemos? Que efectivamente se ha visto que las personas que tenían un cuadro más grave se asociaba en niveles de vitamina D bajo. También coincide con el invierno europeo, que menor radiación solar, menor síntesis de vitamina D, por lo tanto, niveles más bajos. Y esta asociación, nuevamente, es una asociación, no hay una causalidad, lo que uno tendría que hacer un estudio prospectivo y tratar profilácticamente y ver el resultado. Pero esta asociación sugeriría que es mejor que las personas tengan buenos niveles. No está demostrado, pero podría ser. Y de ahí salió esta idea y todo el mundo está tomando como preventivo. ¿Cuál es la idea? O sea, ciertamente una alimentación saludable, tener buenos niveles de vitamina, es bueno para nuestro sistema inmunitario. De ahí, si los suplementos que estamos haciendo efectivamente van a ser efectivos en disminuir la enfermedad, es un capítulo que aún requiere más investigación. Pero tiene lógica, ¿o no? Sí, doctora Pérez. Ahí difiere un poquito del doctor, con todo respeto. Bueno, desde el punto de vista, obviamente, de lo mío, de las infecciones respiratorias, como broncopulmonar, en general, no solo por el COVID, la vitamina D, como dijo también el doctor antes, por la citromicina, es un inmunomodulador. No solo es una vitamina importante, ya, pero es liposoluble, se absorbe la vitamina D de B2. Que falta de sol en el fondo, si no hemos tenido el sol. Se produce también con la estimulación del sol, pero también hay ciertos alimentos que nos proveen de vitamina D y obviamente el suplemento. Lo que es lo importante es que en Chile, volviendo a la epigenética, en Chile tenemos un déficit congénito, los chilenos, de vitamina D. Unos más, otros menos. Yo no manejo, ando a pie, prácticamente. Entonces me expongo más al sol que el resto de la gente y yo tengo niveles normales sin suplementarme. Mi familia, mis papás y mi hermano tienen niveles bajos y ya se han tratado varias veces con suplementos de vitamina D. Ocuro y llegará a casa oscuro. Exacto. Y ese es un ejemplo para que se entienda y que sea un poco más dinámico. O sea, hay que tomar vitamina D. Sí y no. También medir los niveles, pero sí es importante consumirla, exponerse al sol. 15 minutos diarios, exponer rostro, brazos, zonas más expuestas para mejorar la producción de vitamina D. Con protector solar, por favor, doctora, que somos bienisistentes. No, porque si es con protector solar no produzco vitamina D. Por eso solo 15 minutos diarios. Por eso es decir que hay un tiempo en la clase. Y en la hora en que haya menos sol para evitar el daño. A la una de la tarde. Exacto. Por eso quería explicarlo. ¿Y el sol de ahora sirve? Sirve. Sí, sirve. Sí, sirve. Siempre hay sol y estimula la producción de vitamina D. Aunque esté en un lado. Sí. Y como decía, bueno, la vitamina D es liposoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que se absorbe con aceite. Por eso las personas que tienen mala absorción, diarrea crónica, los pacientes con fibrosis quística, que es una enfermedad genética, y aprovecho aquí el lazo para mandarle un saludo a la casa, a la Fabiana Gómez, que es una paciente mía de 10 años, que está esperando que esto se acabe más que todos nosotros para que salga su trasplante pulmonar. Bien, saludos para ella. Sí, que ahí está. Vamos, Fabiana. Aprovecho también a mi hijo para que no se ponga celoso. ¿Dóctor, tomamos vitamina o no tomamos vitamina? Mira, lo que pasa es que tener un déficit se ha asociado a una enfermedad más grave. Por lo tanto, no es bueno tener déficit. Toda la gente no va a andar tomándose su nivel plasmático para saber si está con un nivel adecuado. Yo no le veo inconveniente que la gente preventivamente tome, pero no vayan corriendo. Se van a ver locos. Los asmáticos, los pacientes, nosotros se los medimos la mayoría de las veces dentro del estudio general, porque también se asocia a un asma de peor pronóstico. ¿Ya? O sea, yo sí tengo que tomar vitamina C. Midamos los niveles primero. D. 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 Pero midamos los niveles primero. Ya, si tú tienes niveles normales, te pones al sol, no te vas a beneficiar si tomas más vitamina D. Ya, ¿por qué voy a ir a medir niveles ahora y ir a la lluvia? Previene en general, no, ahora no, previene en general todas las infecciones respiratorias. Y eso sí hay estudios demostrados. Lo que pasa es que no habíamos tenido una pandemia de COVID-19. El alcalde está levantando el dedito. Sí, yo quiero minar. Capaz que tenga déficit. Querían saber si el alcalde se ha medido niveles de vitamina D. Yo te cuento que sí. Sí, pero si se hizo estudio, dijo. Sí, mira, pregunté al tiro, para que no vean que está muy yo, pregunté al tiro, ¿qué grupo de sanguíneo tengo? Según la calificación antigua, es 4RH positiva. Y me dicen que soy O positivo. Sí. Eso debería ser. Ya estaba yéndose de tener algo peligroso. Pero dice que es el grupo sanguíneo más común entre las personas. Y respecto a la vitamina D, yo por el trabajo territorial que hago, el médico me recomendó para evitar que el cáncer usan mucho bloqueador solar. Pero el bloqueador solar tiene el efecto que te inhibe la recepción de las serotoninas desde el sol. Entonces uno realmente tiene que estar tomando... Estamos muy científicos hoy en el programa. Sí, muy bien. Qué bueno que haya... Muy bien. Todos los días, alcalde. Andemos un saludo a Carlos Peña para que vea que los matinales se pueden hablar de más. Bien, bien, bien. Saludos a Carlos Peña. Ya. Justamente por eso me recomendaron que tomara mucho jugo de naranja en la mañana, que tomara suplementos de vitamina C, porque al echarme tanto bloqueador para protegerme el sol, estoy perdiendo algunos atributos naturales y benéficos que tienen el sol. Yo quería compartir con ustedes dos temas que me parecían súper urgentes, muchachos. A propósito de la automedicación. Uno siempre le dice a la gente que no se automedique, pero cuando la gente está sola y no tiene acceso a los doctores, como hoy día está ocurriendo, producto de la crisis que estamos viviendo, la gente tiende a automedicarse. Entonces yo quería pasarle la info, que ustedes algunos lo conocen, que por favor a los vecinos de la feria no se olviden de llamar al 1416 para médico a domicilio. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo súper, súper importante para evitar que la gente salga a su casa y que consulte a domicilio. Hemos contratado ya más de 30 médicos adicionales, con mucha ayuda también del sector privado, con vehículos, para poder sostener a los consultorios, para que se dediquen a combatir enfermedades como el COVID-19. ¿Y va a la casa el doctor? Sí, pues la idea es la siguiente. Tú llamas al 1416, vas a tener que esperar un poco, porque hoy día tenemos harta demanda, y la idea es que te diagnostiquen y te mediquen en la casa. Entonces, que las personas eviten salir a la calle, por lo menos las próximas dos semanas, que es fundamental. Es una forma de ayudar a los héroes del hospital y de la clínica que están peleando con el COVID. Así que ese es el primer mensaje. Y lo segundo, ahí el doctor Ugarte me va a encontrar la razón. Hoy día la pelea la tenemos que dar fuera de los hospitales, no adentro de los hospitales. Es lo que tenemos que llevar todos. Entonces, yo les quiero contar, y lo queremos invitar para el lunes, para que nos puedan cubrir. Y adaptamos un gimnasio antiguo, que era la Guaida, acá de la Florida, que se conoce como el Club Vive, y hemos transformado en una sala de pre-hospitalización, con 40 camas, con oxígeno, con medición de temperatura, de modo tal que la gente que está en las salas de espera de los hospitales no tenga que esperar durante 8, 10, 12 horas, si hay disponibilidad de camas, con la posibilidad que, y aquí nuevamente un aporte aficionado de salud, saturando malos. Las personas que llegan muchas veces a las salas de espera llegan con problemas respiratorios. Y esas horas de espera pueden ser realmente fatales, porque si bien no mueren, llegan mucho más graves al momento de ser admitidos en la clínica. Entonces, quería compartir con ustedes que nosotros como municipalidad en la Florida queremos garantizarle a nuestra gente de darle un apoyo pre-hospitalario. Se está cruzando Esteban Burro, que estamos diseñando justo la página para que la gente se pueda inscribir a partir de mañana, en un montón de programas, porque además estamos adquiriendo, está llegando hoy día desde Alemania, una máquina autónoma de medición de PCR, lo que nos va a permitir entregar 300 PCR adicionales. Entonces, quería contarte estas tres cosas a las que estamos trabajando. Médicos a domicilio, para que la gente llame al 1466 y consulte y se atienda en su casa. Segundo, para aquel que ha tenido miedo por el contacto estrecho, dice, ¿dónde me hago el examen? Vamos a llegar a acuerdo con un centro comercial para usar su estacionamiento, la gente en el auto, se hace el examen en el auto, se va a su casa y nosotros lo notificamos después. Nos compramos la máquina para poder tener autonomía. Bien, alcalde. Buena iniciativa, alcalde Carter. Y le hicimos más encima la análisis. Y lo tercero, la sala de espera, que tiene que ver con mucha dignidad con la gente. A mí me duele profundamente cuando la gente está esperando 10, 12 horas con miedo e incertidumbre en una sala de espera y el hospital no lo puede admitir porque tiene todas las camas ocupadas. Entonces, evidentemente, es un tema de salud, pero también de humanidad, de que la gente que está con problemas respiratorios pueda esperar con oxígeno en camas de hospitalización. Eso es lo que vamos a inaugurar a partir del domingo. Muy bien.